Pero qué fidelidad, hermano. Si te llego a contar, Laura me recontra caga a trompada, ¿me entendés? Me mata. Y tengo ganas de vivir un poquito más. ¿Puede ser? ¿Te comunicaste con Franco? Déjame un mensaje, por favor, gracias. ¿Te vas? Sí. ¿Puedo hablar con vos un silenito? No, me pedí permiso para irme antes porque no puedo más, me quedé ya. Bueno, pero te voy a hablar con vos, yo tampoco puedo más. Terminemos con todo esto. Es que quiero terminar con esto, me siento muy responsable por todo lo que pasó. Quiero saber qué pasa con Franco, quiero hablar con él. ¿Qué me mirás así? No, me parece que siempre te sentís responsable de todo y que siempre llegás tarde. Cuando no se puede hacer nada, por eso te miro así. ¿De qué estás hablando, Ledesma? Me parece que fue bastante claro. Entonces dejemos el histeriqueo, me partís la cabeza, vos ya lo sabés. Entonces yo, ¿querés que me baje del auto? Sí, quiero que te bajes del auto. Bueno, yo me bajo del auto, pero vos decime que no te vas a ir de la brigada. No te voy a decir un carajo, bajate yo. Bueno, reconocé entonces por lo menos que nos pasa algo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada entre nosotros. Entre vos y yo no pasa nada, Ledesma. ¡Fuera del auto! ¡Ya! Contéstame, ¿de qué tenés miedo? De vos. ¿No? ¿De qué? De vos. Laura, si de algo no tenés que tener miedo en toda tu vida, eres de mí. Ándate, Ledesma. Ándate, Ledesma. Ándate. Sos una cobarde, ¿sabes? ¿Usted es la encargada, señora? Sí, ¿por qué? 099 Central. ¿Usted está al tanto de los robos de autos? Digo, porque como los porteros siempre están con el tema de los chismes, ¿no? ¿Qué quiere saber exactamente? Bueno, si algún dueño, alguna persona de acá del barrio, alguien tuvo o entró en alguna actitud rana, ¿me entiende? ¿Algo, algo? ¿Yo tengo la obligación de prestar la declaración? No, 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 no sería de onda, ¿me entiende, no? Mire, disculpe, usted dice que los porteros sabemos de todo, pero no es mi caso. Además, yo de onda, como usted dice, no hago nada, ¿entiende? Así que, por favor, no me moleste más. Y si no tiene una orden o algo así, tampoco moleste a los vecinos. Haga, pero sin molestar a nadie. ¿Estamos? Sí, señora. Adiós. Gracias, ¿eh? ¿Fautó? Sí, estuve con la portera del edificio. ¿Y? Eh, está en la joda, estoy seguro. ¿Por qué? ¿Qué averiguaste? Nada, solo intuición, pero me parece que, viste, no me trató bien. En un momento, cuando le dije que era policía, se puso mal, no sé, como que se taró la vieja, no sé. Mirá, querido, nosotros no somos muy populares entre la gente. Sí, ¿tenés algún dato concreto? No, no tengo ningún otro dato, es intuición, nada más, pero me voy a quedar haciendo guardia. No, no te quedes ahí. Andá con Marisa y el mudo que están buscando ese maldito desarmadero. Jefe, yo sé lo que le digo, déjeme acá un rato más, por favor. Yo cuando tenga alguna novedad lo llamo. ¿Alguna novedad? Sí, que este diente es muy cabezadura. Pope, te busca tu ex. ¿Qué haces acá? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Vengo a buscar la mensualidad porque me voy unos días de viaje al interior y necesito guita. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Qué lo pensás llevar a usted? Ah, no, ¿qué querés que haga? ¿Que lo de acá con vos? ¿Que no tenés ni casa, ni un mango? ¿Ni siquiera sabés dónde queda el colegio? Bajá, bajá la voz que te hace mi laburo. Laburo, laburo. Yo no sé por qué carajo le llamás a esto laburo cuando no ganás un mango. O me lo decís a mí, sí, ya sé, me lo decís a mí para no darme un peso, ¿no? Es así, ¿no? Otra vez esta cantinela, por favor, Cristina. Bueno, voy a ver cómo consigo esa guita. Bueno. Voy a conseguir un adelanto o algo voy a hacer yo que consigo la guita. Bueno, muy bien. No te lo lleves a Agustín. ¿Por qué no me lo voy a llevar? Estoy en todo mi derecho de llevármelo. ¿Qué te pasa? No sé, pero tengo miedo de que te pides con el chico. ¿No ves que sos una mierda, vos? ¿De verdad vos pensás que yo sería capaz de eso? Bueno, muy bien. ¿Querés quedarte vos con el chico? Dale, te quedás dos días. ¿Te lo bancás? ¿Vos podés hacerlo? Dale, hacelo entonces. Bueno, no me grites más. Estoy en el laburio, te lo dije. Yo no sé que te venís a hacer el buen papá. ¿Por qué no sos sincero con vos y conmigo si yo te pido que te quedes con Agustín dos días? De verdad, ¿podés hacerlo? Contéstame, ¿podés hacerlo? Estoy en eso. Bueno, muy bien. Entonces te espero mañana. Tráeme la guita y no me fallés. Tráeme la guita y no me fallés. ¡Alto chico! Mat死 el maré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pupelle! ¡Viniste, querido! Sabía que ibas a venir, pero no te esperaba tan pronto. Así que lo pensaste. Lo pensé. ¿Y? Venga esa respuesta, ¿eh? Voy a pelear para vos. Muy bien, campeón, muy bien. Yo sabía que vos eras muy inteligente. Tomaste una muy buena decisión. No sé si es buena, necesito la guita. Y bueno, sí, todos lo necesitamos. Todos andamos necesitando plata. Pero pará. ¿Vos estás seguro, no? Sí. No, no, sí, no. Porque mirá que si vas a laburar conmigo, te tenés que olvidar de que sos cana. Si querés guita, vas a tener que hacer lo que yo te diga. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Qué mierda haces acá, mamá? ¿Qué haces acá? Habíamos quedado que no pintabas por acá, vieja. ¿Querés de chavar? Ya, sí. Pero estoy preocupada. Escuchá, me andan preguntando cosas. No sé si la policía no nos está buscando. Igual no tendría que haber venido. Hay que levantar todo esto y guardarlo por un tiempo. Vamos. Sí, vamos, va. Fausto, encontré la banda. Está en un desarmadero en la calle... En la calle... En la calle... ¡Puta madre! Yo bajé por la avenida Maldonado, 2530. Sí. Los encontré siguiendo la portera. Ahora, mándeme refuerzos. Me seguiste. Por dos mangos con 50 que te pagan, ahora te jodiste. Bueno. Usted no gana mucho más que digamos como portera, ¿no? Patricia. Tomás, ¿qué haces acá? Quiero estar en mi casa tranquila. Vine a buscar a Franco. Franco no está, te dije que no está. Tomás, por favor. ¿Puedes parar un segundito? Yo ya sé que ustedes se separaron por mi culpa, ¿me entendés? Quiero arreglar las cosas. ¿Por qué no entendés? Tu voz está filando.